Nosotros siempre hemos estado dispuestos a ayudar a los ciudadanos cuando hay algún operativo y ha habido desperfectos y ha habido pérdidas en sus viviendas por los propios operativos. Me sigo manifestando de la misma manera, el licenciado Oliverio Reza ha canalizado siempre este tipo de circunstancias, nos pasó en una ocasión en Jardines de Durango y ahora lo del día de ayer, ese operativo le he instruido otra vez y de manera permanente a don Oliverio, secretario general de gobierno, para que de esa manera en cualquiera y en todo lo que los moradores de esas viviendas comprueben lo que han perdido y lo que han sufrido desperfectos sus casas, se les sea totalmente reincorporado.